Manuel Martínez, estoy a cargo de los muchachos ahorita de la escuela. Este tema que montamos a continuación fue un arreglo que hicimos un poquito extraño. Aquí están casi todos los alumnos nuevos y por supuesto nos acompañan algunos de los más viejitos. Ojalá disfruten esta canción, si en algún momento les provoca pararse, les provoca bailar, les provoca gritar, pueden hacerlo, pueden tomar fotos, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Así que un fuerte aplauso para estos chicos, que es su primera presentación para muchos. Adelante. 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 Corazón Corazón Corazón